... Por lo tanto, en vez de hablar de crisis, que ya estoy cansado de hablar de crisis, dejemos de tomar una posición pasiva y seamos más proactivos, ¿no? Y veamos que lo que realmente está sucediendo es que estamos cambiando de era, está cambiando la historia, está cambiando, además, un momento brutalmente, para mí, precioso. En el futuro nos recordarán por haber vivido una época histórica, ¿no? Y aprovechemos que estamos cambiando de era. Tenemos que estar preparados para eso. Y para mí es un nuevo juego que tiene nuevas reglas, las reglas que sabíamos antes, ya no, en un mundo con una incertidumbre tan grande, en lo que no se sabe lo que va a pasar dentro de un año, dentro de dos, ¿qué empresa, en su sano juicio, se plantearía tener personal fijo? Ninguna. Tendrán una estructura simple, la más flexible posible para poder moverse en momentos de incertidumbre y lo demás que harán es buscar agentes autónomos, buscar emprendedores, pequeños emprendedores con los que colaborar y participar en proyectos. ¿Quién cree que es el mejor momento para emprender ahora? Los que no han levantado la mano, me gustaría que pensaran qué les está impidiendo creer eso, qué les impide creer que es el mejor momento de la historia para hacerlo. Y a los que han levantado la mano, quiero preguntarles, ¿qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer hoy con lo que aprendan aquí, con todo lo que les han contado los compañeros, para hacer algo y crear algo desde ya? Porque una de las peores cosas que creo que puede hacer una persona es ir curso tras curso o ir conferencia tras conferencia y no hacer nada con lo que ha oído. Creer en nosotros mismos es la clave. Es fundamental para emprender. Tenemos que compartir lo que sabemos hacer. Tenemos que demostrar lo que sabemos hacer. Olvídense de currículum en el papel, ¿eh? El currículum en el papel, ¿pero esto qué es? El currículum nuestro está cada día. Todos los días está en Internet, está en las redes sociales, está en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Tenemos que compartir lo que sabemos hacer cada día y ahí nos encontrarán, se los aseguro. Y no solo nos encontrarán para llamarnos para trabajar como empleados, nos llamarán para colaborar como emprendedores. Que estén aquí ya les hace diferente, pero marcará la diferencia totalmente si con lo que hoy han recibido aquí hacen algo. O tienes resultados o pones excusas. Mientras tengas una excusa no habrá ningún resultado. Téngalo claro. Mientras sigas poniendo excusas no habrá nada nuevo en tu vida. Gracias.